Y a Nolan tal pareciera que viene a acompañar a alguien que se implantó sus senos, a alguien que se hizo un tomito, a alguien que viene a darse masajes por su cirugía, pero no, a Nolan hace una semana exactamente se hizo sus senos. Tiene 19 años únicamente, pero ¿quién dice que nosotros no podemos también mejorar los efectivos con los que venimos? ¿Verdad? Porque la gente dice, no porque es muy jovencita, ¿qué te vas a hacer? Bueno, pero es que nosotros las jovencitas queremos a veces tener un escote más pronunciado, queremos tener unas pompis más bonitas, queremos poner unos pantalones altos con las blusitas cortas, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando? Estabas muy pequeñitas y queríamos lucir. Sí, sí, realmente no tenía nada, nada, de nada. ¿No tenías nada? Nada, por el problema que yo tenía en una formación y ahora con este cambio todo se ha ido. Claro, porque es lo que estábamos explicando. Estoy súper, súper contenta. Que únicamente no es ampliar el volumen, ampliar el tamaño, que a veces hay cosas, hay malformaciones, hay pequeños problemas que también con la cirugía estética, o mayormente con la cirugía estética, pues obviamente se pueden arreglar. Y esto es lo que produce que puedan tener ahora la misma dimensión, que sean perfectas. Exacto. ¿Y tú no, viva? No, 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 eso es lo que falta. Ahora, eso estaba faltando. Ahora es cuando es, cuando sacas por la puerta. Exacto, exacto. No hay molestia, no hay dolor, no hay nada, ¿verdad? Yo me siento realmente satisfecha. ¿Cómo ha sido la recuperación? De que terminaste la cirugía a esta semanita que ha pasado. Solamente estuve tres días con molestia y con malestar, pero ya todo ha sido perfecto. Los primeros días. Los primeros días solamente. Qué bueno, me alegra muchísimo. Estoy feliz de que hayas tomado la iniciativa y de que obviamente hayas sido con la clínica número uno de todo el sur de la Florida. Estás aquí, en My Cosmetic Surgery. Y si no, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Llama ya. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.